que tal amigos de Cancún Channel muy buenas tardes tengan todos ustedes en este momento nos encontramos en la colonia Tres Reyes una colonia que pues como muchas otras tienen bastantes problemas como lo ve usted candidato bueno primero que nada muchos saludos a Cancún Channel gracias por esta invitación a esta entrevista y a todo lo que nos están siguiendo en esta bonita tarde que nos encontramos aquí en Tres Reyes hemos caminado con varias personas que están acá trabajadores y trabajadoras del en el tianguis y mucha gente de la población que nos ha solicitado acá el punto número uno es la regularización de la tenencia de la tierra ese es un tema que desde luego se viene trabajando desde hace mucho con los ejidatarios de Bonfil hay que recordar que esta tierra fue vendida por los ejidatarios entonces lotificaron y mucha gente lleva 20 25 años acá viviendo pero lo importante es que le demos seguimiento a través del ayuntamiento que sea un puente para que con el elegido Alfredo de Bonfil podamos ver la regularización de esta tenencia de la tierra hay que ver que la asamblea de bonfil autorice la desincorporación también y pueda ayudar a esta población cuál es su propuesta para las colonias pues trabajar muy cercano con los ejidatarios justamente he estado teniendo reuniones con varios ejidatarios de Alfredo de Bonfil y ellos están en la disposición de llegar a acuerdos con la población sobre todo porque ya son muchos años y bueno hay procedimientos que han seguido parte de los pobladores pero la idea es apoyar a la población sobre todo para que puedan tener servicios porque cuando no son municipalizados pues es muy difícil de que puedan tener la pavimentación la guarnición la calle la banqueta el alumbrado sin embargo se ha avanzado mucho en eso en otros gobiernos en este gobierno ha sido muy lento pero tenemos que trabajar con un servidor Jesús Paul para poder llegar a buenos acuerdos con los ejidatarios candidato hoy es el día de las enfermeras personas invaluables en esta pandemia cuál es su mensaje para ellos mandarles un cordial saludo porque además son el primer frente de atención a la población y mucha gente que ahorita en esta contingencia tiene COVID ellas han estado al pendientes y con todos los riesgos que han corrido por eso es loable la labor que ellas hacen y ellos también porque hay enfermeros les mandamos un abrazo fraterno y sobre todo que reciban muchas bendiciones cuál es la propuesta de hoy candidato hoy es evitar el maltrato infantil porque tenemos muchos problemas de maltrato hacia los niños y las niñas implementaremos programas a través del DIF municipal para que sean atendidas inmediatamente estas niñas y niños violentados de hecho tuve la oportunidad de cuando fui diputado federal hicimos una reforma al artículo 19 constitucional el abuso maltrato abuso sexual contra menores será tipificado con prisión preventiva oficiosa pues bien en el municipio de benito juárez tenemos que implementar estos programas y erradicar esa violencia queremos niños seguros niños felices algo más que quiere agregar decirle a la gente que seguimos caminando hoy día 24 ya de campaña que muy contentos porque la población se va acercando y por la confianza que tiene con un cancunese como un servidor chucho pol pues eso les da garantía de que aquí vamos a trabajar muy fuerte por nuestra tierra que nos ha visto crecer muchas gracias candidato es ahora rescatemos cancún gracias gracias candidato amigos de cancún channel nos vemos en una próxima emisión y no olviden seguir nuestras redes sociales como cancún channel y en nuestra página web como www.contrapuntosnoticias.com para cancún channel y contrapuntos noticias miguel luna nos vemos en la próxima 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 Gracias.